¡El convertido de la famosa! Ahí está, la primera, Guadalupe Uría. ¿Te acuerdan de Guadalupe Uría? Miren lo que es, ¿eh? Sacame, sacame lo que dice abajo, que la quiero ver. Miren Guadalupe. Claro, era una crema. ¿Quieren que le saque cosita negro? No, no, para nada. ¡Fernanda Villaverde! Había menos ahí, había mucho menos. Había menos. Pero ella dijo que te lo hizo. Y la cara no era igual. Si saca cosita negro, a ver, ¿quién dice ahí? Ana Paula. ¡Ana Paula, mi tío! ¡La nueva de su palito! ¡Evangelita, no! Mirá lo que es. Había menos también, ahí había nada, ¿eh? ¡Aguanta, mi tío! ¡Bien, eh! ¡Cecilla, caramado! ¡No! ¡Cacatá, caramelito! ¡Cacatá, caramelito! Acá la radita negra más grande. La radita negra más grande que lo que había abajo. ¡Fabio Larauco! Esta está buena, en serio, ¿eh? Sí. ¡Eh, eh, eh! Ahí se ve un poquito, ahí... ¡Ay! ¡Sacen eso negro! Ahí está. ¡Qué linda aquí! ¡Es lindísima! ¿No se la puede sacar un poquito? Sí, dale. ¡Ay, un poquito! ¡Después, después! ¡Ay, sacá la mano! ¡Sacá la mano! ¡Pero la re... ¡Pero la re... ¡Pero la madre! ¡Carino, los ojos! Ahí está. ¿Qué crees? La cara también media cambiada, ¿no? La cara está... ¿Qué? También hubo ahí un toque. No, cambian el maquillaje, cambian eso y la cara cambia. ¿Y la cola? Ahí no hay mucho, me parece, ¿no? Sí. Ahora es mazo. Sí, ahí está. Está más estilizado. Sí. Esto fue hace cinco años, seis años. Fue con una crema de belleza, ¿eh? Igual es preciosa. ¿Eh? ¡Lorena de Aquinto! ¡Apa! ¡Hola, Lorena!